¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno, hemos tenido ya la eliminación de Polo. Vamos a ver cómo ha ocurrido, cómo ha sucedido todo esto. Nuevamente, pues Carolina manifestó su inconformidad de ella estar en eliminación, pero al final de cuentas, pues se salvó. ¿Por qué? Porque ella estuvo justo con Polo para irse. Fue de las que estuvo en riesgo realmente de quedar fuera, pero finalmente ha sido Polo. Así que, pues también vimos algo pues por ahí bastante curioso que ocurrió en el episodio. Ahí donde pues Carmen les preguntaba a todos si recordaban el motivo, por qué habían entrado. Todos platicaron sus motivos. Galeano habló pues de una persona que es muy especial para él, que estaba en casa de él en México. Y que bueno, que nunca había salido esa persona del país y que quería llevarla a Madrid. Y bueno, me parece que el nombre era Lucía de aquella persona y él dijo Alicia y todos dicen que, o todos dijeron ahí que no puede sacar a Alicia de su mente. Y muchos piensan, en las redes se comentan, algunos en serio, otros en broma de que si habrá atracción, si habrá gato encerrado ahí. Que si realmente esta situación, como lo dijo Carmen, de odio es amor o es amor-odio o qué sucederá. Claro, un poco entre bromas, pero bueno, así las cosas. Vamos a platicar cómo fue el episodio y enseguida del avance donde pues el drama y la confrontación continúa. Ahí el niño nuevamente tiene pues una situación tensa ahí con algunos de sus compañeros. Y también pues David ya está cansado de Carmen, lo hemos visto ya en episodios anteriores. Y parece ser que ahora sí la confronta de manera directa y se arma ahí una situación tensa entre ellos dos. Bueno, platiquemos un poco más a fondo de lo que ocurrió en términos generales. Es eso lo que hemos visto, pero veamos más a fondo qué sucedió. Bueno, aquí iniciaba el episodio. Carmen les comunicaba que sería eliminación sorpresa y pues que hoy dejaría la cocina. Bueno, en este episodio dejaría la cocina a alguien de los que estaban ahí. Iba a haber una eliminación, pero que les tenía la buena noticia. Que antes de la eliminación, Carmen les comunicaba que estaba la salvación. Así que, pues bueno, los tomó por sorpresa a varios. Todo esto, todo lo que estaba sucediendo ahí. Todos esperaban que fuera una prueba por equipos para la salvación. Pero al final de cuentas fue juego de eliminación. Así que, pues así las cosas. Así que listos para la prueba de salvación. La prueba de salvación era una prueba muy importante, pero en esta ocasión los chefs no iban a estar presentes ahí en la cocina. No iban a ver qué preparación realizaba o qué platillo realizaba cada uno de los participantes. Y además iban a probar a ciegas, es decir, tratando de adivinar qué cocinó cada uno de ellos. Era un plato libre, mercado ahí abierto, haciendo sus compras o su mercado, como lo quieren decir. Ahí estaban todos, pues tratando de sorprenderse ellos mismos y sorprender a los jueces. Es decir, cocinar algo que los jueces no sospecharan que fueran de ellos. Aquí vemos a Carolina, que muchos piensan que siempre tiene, pues, una cara de molestia, de enojada. Pero bueno, Carolina ha demostrado ser una gran cocinera. Así las cosas. Bueno, todos estaban poniendo manos a la obra, tratando de hacer el mejor platillo. Pero Gary decía que se sentía un poco en desventaja, porque los días que estuvo fuera de la cocina, pues, no practicó como sus compañeros. Pero quería hacer el mejor papel posible ahí en la cocina. Así que, pues, todos avanzando, todos cocinando, tratando de poner el mejor plato, el mejor platillo y el mejor emplatado ahí en la mesa de los chefs. Para que, pues, pudiesen ganar la salvación. Galeano quiso ahí hacer algo innovador, hacer unos tamales que no parecieran tamales. Y, bueno, no le salió absolutamente nada. Aquí vemos a Pancho, que él dice que sí extraña a los jueces, que él sí quiere tener los tips y los consejos de cada uno de ellos. Así que, pues, ya todo listo. Aquí los jueces tratando de adivinar de quién era. De Pancho pensaron que era el de Pati, el de Patricia, el de Jason, el de Polo, el de Gary, pues, también lo confundieron. Atinaron muy pocos. Los jueces adivinaron el de David, el del niño. Adivinaron los demás. Pues, no, no fue tan certera su opinión acerca de quién era el platillo. Así que, pues, bueno, cinco se iban a salvar. Aquí tenemos a Alicia yéndose contra Galeano, diciendo que es alguien que se cree que cocina, pero no cocina. Al final se contradijo un poco, al final del episodio, porque dijo que Galeano se cocina. Así que, pues, muchos tienen ahí opiniones encontradas con respecto a Alicia. Algunos dicen que Alicia solo se define de lo que le hacen. Y otros dicen que es Alicia la que provoca todo. Ustedes tendrán la mejor opinión. Así que la salvación la ganaron David, el niño, Jason, Pancho y Gary son los que ganaron esta prueba de salvación. Y no estarían en reto de eliminación. Aquí el niño le pasaba el toque secreto, digámosle así, a Polo para tratar de que no se fuera eliminado. Aquí estaba ya la prueba de eliminación. Sería un plato libre nuevamente. Y aquí es donde Galeano, pues, dice que quiere llevar a alguien a Madrid. Alguien que estuvo en casa cuando él vivió en México desde hace mucho tiempo, ayudándolos ahí. Y, pues, bueno, dijo Alicia. Y no era Alicia, me parece que era Lucía. Y, bueno, todos dijeron que tiene en la mente Alicia. Y empezaron a bromear, a bromear, sí, amor, odio. Que sí la tenía en su mente, que se haya tan cerrado. En fin, ahí muchos comentaron esto. Así que aquí tenemos los que estaban en eliminación. Patricia, Carolina, Polo, Galeano y Gabriel. Todos tenían que hacer un plato que convenciera a los jueces. Bueno, un plato frío y uno caliente. Una entrada y un plato fuerte. El requisito era ese. Uno frío y uno caliente. No importaba cuál fuera cuál. Pero que uno sea frío y uno caliente. Aquí vemos a Carolina. Que ella estaba molesta por estar ahí en eliminación. Ella considera que no se merecía estar en ese puesto. Pero, bueno, ahí estaba que le vemos a Patricia. Que muchos la veían un poco cansada. Pero que cuando estaba cocinando dijeron que definitivamente es una de las mejores participantes que están ahí. Aquí en Galeano. Que ahora sí se fue por algo que él conocía más. Algo, pues, no. No sabemos si decir seguro. Pero digamos que algo que él conocía. Y trataba de hacerlo lo mejor posible. Queremos a Polo que la Cheptita precisamente dijo que no se arriesgaran tanto. Que hicieran algo que ellos creyeran que los podría salvar. Pero Polo decidió hacer como arriesgarse. Mejor dicho, algo que no conocía. Y finalmente, pues, los resultados no fueron del todo satisfactorios. Pues, así fue avanzando en la cocina. Hasta que llegó el manos arriba de Carmen. Y a degustar los platillos. Aquí vemos al de Patricia. Que, pues, bueno, le llamó el Félix, me parece. Y, pues, le dijeron que el plato fuerte estaba muy bien. Pero que la entrada estaba pasada de aderezo, de salsa por ahí. Y aquí vemos a Gabriela. Que le dijeron buenos comentarios a su plato. Carolina le dijeron que era, pues, que tenía buen sabor. Pero que era algo absolutamente muy casero. Y que su ensalada definitivamente no representaba el nivel. Pues, le fue mal. Ahí ya no estuve de acuerdo. Polo le dijeron que, pues, realmente no estaba bien hecho lo que él realizó. No tenía un sabor. Y, bueno, el arriesgarse no fue del todo bueno. Y, bueno, aquí Galeano con las historias. Que ya sabemos que cuenta cuando presenta un plato. Pero le dijeron que en general estaba bien. Así que, aquí tenemos ya los cinco. Después de haber sido evaluados. Galeano, Patricia, Gabriel, Polo y Carolina. Bueno, primero Galeano le dijeron que podría ir a la cava. Después le dijeron a Paty. Y enseguida a Gabriel. Y todo quedó entre Polo y Carolina. Por los comentarios que había habido. Era más que evidente que Polo se iba a ir. Y, finalmente, Polo quedó fuera de la competencia. Se despidió de todos sus compañeros. De forma muy emotiva. Y con eso, pues, bueno, ya quedan los diez participantes. Y pasamos al avance del siguiente episodio. Donde nuevamente va a haber una tensión ahí en la cava. Sigue subiendo el nivel ahí. Muchos, muchos piensan que es show para aumentar el rating. Incluso lo de Galeano y Alicia. Ustedes tendrán la mejor opinión. Desde luego se va a jugar por la inmunidad. Nuevamente, tratando de evitar el reto de eliminación. Y parece ser que David está cansado. Ya de lo que ocurre ahí con los conteos. De ni más ni menos Carmen. Carmen y la va a confrontar directamente. Y dice que le va a hacer un drama. Y se desata ahí una fuerte confrontación, al parecer. Al menos en el nivel que ellos tienen. Cuando, pues, se dicen algunas cosas. ¿Qué opinan ustedes de la eliminación de Polo? ¿Fue correcta o no? Esperamos comentarios. Quédense al canal. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video.